Bueno, la idea de esta conferencia de Pensa es presentar la resolución que ya fue presentada hace un año, la 915 de agosto del 2015 y anunciar el inicio de los controles de los extinguidores. Lo que busca es esta resolución que fue emitida hace un año y se dio el plazo de un año para que las empresas tengan tiempo de adaptarse a las nuevas normas es garantizarle al consumidor que el extinguidor que están comprando tiene la carga que tiene que tener y tiene la efectividad que tiene que tener en su funcionamiento. Teniendo en cuenta que el extinguidor tiene relación con la seguridad, con salvar vidas, finalmente creemos que es muy importante que se cumpla con las normas establecidas. Esta es una reglamentación en base a una norma que se acordó entre todos los agentes del sector y que de alguna manera lo que busca es formalizar al sector por un lado, garantizarle al consumidor que lo que está comprando realmente tiene lo que le dicen que están comprando y el control se hace a través del color del producto químico, del polvo químico. Entonces, después acá los especialistas pueden dar mayor detalle, con esto se aumenta el porcentaje de fosfato de 40 a 55, lo que consigue más efectividad del producto y a través de este control de cambio del color, lo que se hace es que sea factible controlar que realmente sea así. A partir del 21 de agosto van a iniciarse los controles, los controles se van a hacer en base a las recargas que se hicieron a partir de esa fecha, a partir de esa fecha que se hicieron a partir del 21 de agosto. Eso es fácil corroborar porque tiene todo un sistema etiquetado de los extinguidores. Es importante destacar que en todos los países del mundo aquellos productos que afectan la salud, la seguridad y el medio ambiente de las personas están controladas por el gobierno. En este caso está vigente la resolución número 916 del Ministerio de Industria y Comercio que faculta al INTN a certificar los productos extintores de incendio. Es importante mencionar que es importante instar a los usuarios, a los consumidores, a utilizar los productos que están certificados, de aquellas empresas que han sido autorizadas para el uso de la marca de conformidad. La resolución 916 en primer término reglamenta de uso obligatorio todas las normas paraguayas vigentes para controlar extintores de incendio. Y en segundo lugar declara la obligatoriedad de que todas las empresas, tanto fabricantes como recargadoras, tienen que tener la marca de conformidad del INTN. Actualmente hasta ayer, el último día de julio, el polvo químico va de color rosado. A partir de ahora el color es amarillo. Eso cambia teniendo en cuenta que el potencial extintor va a ir a 55% de fosfato, o sea que la efectividad del extintor va a aumentar, va a tener mayor capacidad de funcionar en momentos de crisis, en momentos de fuego, va a apagar mejor el fuego. En ese sentido, nosotros también estamos ya como cámaras ya trabajando intensamente con nuestros asociados de tal manera que podamos difundir esto entre los usuarios y que la gente controle realmente qué está comprando, qué está haciendo y controle los símbolos de calidad. En la página web del Ministerio de Industria y Comercio va a estar la lista de empresas habilitadas que están facultadas a hacer este tipo de trabajos, así que es muy sencillo entrar en la página web del Ministerio y ahí van a tener la lista de empresas que hoy día creo que no estoy seguro si sobrepasan los 12, señor director. Así es que nosotros estamos conformes, estamos contestes con lo que está haciendo el Ministerio y queremos acompañar fuertemente la gestión del Ministerio de Industria y Comercio en este trabajo que a nosotros nos viene, como que nos controla, pero realmente nos hace más eficientes. Hay un sinnúmero de empresas que están diseminadas por las rutas, por las avenidas, que hacen cualquier cosa, no sabemos ni qué tienen adentro. Nosotros encontramos hasta porlan adentro de los extintores, de repente es terrible lo que pasa y hay que tener en cuenta que la diferencia entre la vida y la muerte está en manos de un extintor a veces. Se le dice que es la primera barrera contra el fuego y así funciona porque hay estadísticas en los Estados Unidos donde el 95% de los incendios se previenen con extinguidores. Una vez que esto fue declarado, ya es lo que vemos en la televisión, en los diarios, los incendios declarados que van los bomberos, ¿verdad? Referente a lo que se refiere al control, queremos ser partícipes de todo lo que sea, en este caso, el control que hace el INTN y también el Ministerio de Industria y Comercio. Para ello estamos formando, hemos consensuado ambas cámaras, ¿verdad?, en lograr excelencia en el servicio. Para eso queremos, como empresas certificadas por el INTN y específicamente calificadas por el Ministerio de Industria y Comercio con la inscripción y la licencia, en este caso, de lo que es el MIG, dar la seguridad al consumidor, ¿verdad? Con un sello de garantía, ¿verdad?, que ambas asociaciones, ¿verdad?, tanto Capaci como Aprecii, llevarán los extintores de incendios desde la fecha en adelante. Y las sanciones están establecidas en la ley del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Pecuniarias? Sí, son pecuniarias, son pecuniarias. A través de un sumario, donde obviamente el implicado tiene las garantías para defenderse y traer los descargos, y a partir de la resolución del sumario se establecen las multas para el afectado.